Hola mi gentusa, vamos a jugar Banana Head, a ver como nos va Si vieron la portada, esta un poco rara Y probablemente Nos de un emblema Cuando entremos Así que vamos a revisar los emblemas a ver que onda Otra vez soy yo Como siempre O sea, no como siempre Hay veces que grabar solo O sea, no como siempre Gracias. Gracias. Ok, ya, perdón por el silencio. Y pues la verdad creo que no hay ninguna emblema, así que hola, pero igual. Vamos a unirnos a ver qué onda. Ojito. Sí, hasta el juego aparece con mala calidad, miren. Loco, ya. Ok. Ok, van a najear. Ok. Ok, sí, sí, ya. Vamos a ver. Oh, esto es para Free Falls. Podemos comprar esto. Pero no hay ningún código nuevo. A lo mejor sí, pero no me hicimos cuenta. A ver. La skin de Free Falls es esto. Esta que está rara. Sí. Oh, esto me gustó. Esta me encanta. A ver, y si ponemos... A ver. A ver. No. ¡Gracias! Un código, si hay un código Ush, la batería Uy Ok, no se preocupen por la batería El problema es que el compu es muy malo Y por allá Eh, aún se preocupen por eso No es No se preocupe Eh, ya no se preocupe Eh, a ver Al parecer hay un código, pero En la medida se va a buscar Mmm, ah bueno ¿Y esto? Probablemente hay un evento Probablemente hay un evento Probablemente hay un evento ahora Pero la verdad No hay casi nada Nuevo en Bananajea Nada más la portada Pero no hemos entrado A una partida Pero le voy a dar A unirse Fran, eres muy lenta Te pasas Ay, como se agachaba Si hay un poco de mala calidad en el juego Pero tampoco es tanto Pero ¿Cómo? ¿Están campeando? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? 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 Hay un perotocino que ya casi toda la partida cae aquí Ha mejorado hasta las cosas de Bananajea O no sé si fue el día de lo inocente o no sé Pero miren eso Ya estoy en una partida y la verdad es que no ha cambiado mucho las cosas Así que en Bananajer no hay nada nuevo, la verdad ¿Qué piel? ¿Qué? ¿Y cómo se consigue, según tú, entonces? ¡Oh, bien! Mediante un código que el público lo puso en el chat ¿En serio? La corteña de LOL es LOL A ver ¡Oh, es verdad! ¡Ay, está chido, está bonito! A ver Está bonita ¿Vieron el código? Muchas gracias a la Fran Tenemos un nuevo código Y pues, la verdad es que el juego andaba un poco ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, ya que es, digo, aparece en el primer, en el primer kit aparece el logo y aparece arriba un código Y apareció que tenía que poner un código Y de chat Y a un tipo Ya que no escribo nada, casi nada A descripción, pero casi nada A partir Igual Igual el juego que está un poco saturado las imágenes, eso soy yo Escapa Escapa ¿Por qué se pone raro la animación? Basta La verdad Eh, ok En el juego no hay nada nuevo Eh, prácticamente solamente fue eso Eh, igual Muchas gracias por ver el video Y bueno Hasta el próximo video Porque hoy día hay maratón De juegos Ah, con la Fran Y pues eso Y bueno Muchas gracias por ver Adiosito Adiosito Adiosito